En celebración que se estrena Dragon Ball Daima y que cancelaron la serie de Velma, les traigo Scooby-Doo Daima, o más conocido por su nombre original, un cachorro llamado Scooby-Doo. Tal vez para los jovencitos Dragon Ball Daima sea algo novedoso, pero en los 90 era muy común que series populares sacaran su versión chiquita para llegar al público más juvenil y seguir estrujando aquellas franquicias. Es así como tuvimos Yogi Daima, los Pigapiedras Daima y la serie que nos compete hoy, ¡Scooby-Doo Daima! ¿Pero cómo les fue a estas series? ¿Lograron su cometido? Pues descubrámoslo con ese primer show que revisaremos en este Octubre Spooky, Family Friendly, empezando con un cachorro llamado Scooby-Doo. En el primer episodio, a Shaggy se le pierde la bicicleta y todos piensan que es un monstruo. Todos están muy preocupados, excepto Daphne, la millonaria. La cual se ríe del afligido Shaggy, diciendo, ¿Quién se podría robar esa mugre de bicicleta? ¡Burlándose de la pobreza ajena! Sobre todo porque es la bici que usa Shaggy para ganarse las monedas, repartiendo periódicos. Ya me está cayendo bien mal esta Daphne. Como buena serie de Scooby-Doo, todos piensan que fue un monstruo, esta vez hecho de tinta. Pero gracias a la pequeña Vilma, logran resolver el misterio, a base de encontrar pistas, claro está. Y bailar tremendos cumbiones, pasos de bailes prohibidos, que solo rivalizan con los mismísimos personajes de Charlie Brown. Tremendos temazos. Lamentablemente pienso que si los pongo aquí, me van a destrozar con el copy. El jefe anda muy pesado, últimamente. Al final Vilma descubre que quien se robó la bicicleta, fue el mismísimo jefe de Shaggy. Dueño de la mismísima imprenta de periódicos. La cual necesitaba una cadena nueva. La cual obtuvo del vehículo del buen Shaggy. ¡Ja, ja, ja! El viejo miserable. Ahora si Daphne, búrlate nomás de este conch. Y no solo es un tacaño, sino que también un vago. Resulta que estaba usando su imprenta para imprimir dinero falsificado. Siendo descubierto porque todos y cada uno de los billetes tenían el mismo número de serie. ¡Cha, ponele voluntad! Unos roban dinero, yo me robo memes. Un grande en resúmenes. En el siguiente capítulo descubrimos que tal vez Shaggy no era tan pobre como creíamos. Ya que la casa de Scooby es una literal mansión por dentro. ¿Han escuchado decir a sus papás? ¡Ese animal vive mejor que yo! Bueno, pues aquí literalmente es así. Al menos que Shaggy se haya quedado con la imprenta de dinero de su jefe. Mmm, todo calza. Este show hizo popular en cómo nuestros héroes manipulaban a Scooby. Para que hiciera las misiones más peligrosas a cambio de migajas. En forma de Scooby galletas. ¡Maldad pura! Lamentablemente en el tercer episodio se le termina su bodega de reserva. Que alguien ayude a ese pobre perro. Tiene un serio problemita de... Apego serio con las galletitas. Provocado por su mejor amigo. ¡Déjate! Yo aquí solo veo un grito de ayuda desesperada. Literalmente. Pero aún hay más. Mientras descubrimos en el transcurso del episodio. Cómo Scooby es ninguneado por sus propios amigos. Ya que al no tener Scooby galletas. Scooby ya no puede ser valiente. Sus amigos deberían animarlo. Diciéndole. Scooby tú siempre has sido valiente. No necesitas de dicho bizcocho. Para hacerlo. No funcionará sin un Scooby galleta. Scooby es un gallina. Un cobarde. Un gato asustado. Un... Eh... Shovey. Scooby duro. ¿Con esos amigos? Pero a pesar de todo Scooby le tapa el hocico a sus amigos. Lográndome ser al monstruo por él mismo. El solito. Un grande. Aunque vuelve a caer en la tentación de las galletitas chicas. En el cuarto capítulo. Los chicos van a una convención de cómic. Honestamente Freddy. ¿Cómo puedes leer esa basura? Sé realista. Esta convención de historietas está llena de gente que nunca crecerá. Y esos disfraces. Los colores son horribles y psicodélicos. Y ya tenía que salir la pesada. Antes me caías mal. Ahora te odio. Con los frikis no te metas. Aunque luego descubriremos que ella también era una friki en secreto. Cuando empieza a leer cómics. Sin que nadie la vea. Te perdono porque ahora eres... Una hermana friki. Aunque seas furra. Aquí se encuentra la vendedora de historietas privilegios de Shaggy. Selma. ¿Quién lo conoce desde Keru Kerubin? ¿Dónde están los padres de esa criatura? Ahora entiendo el comportamiento de Shaggy. Todo es culpa de sus malos padres. El enemigo de esta gentil dama es un vendedor de cómics. Que vende todo a precios infladísimos. Estafando a pequeñines. Y si su cara siniestra o camisa con signos de dinero. No dejaba en claro su papel de malvado. Su nombre es... Estafón. ¿Ja? Cada vez que los muchachos van a resolver un caso. Rompen la cuarta pared. Preguntándole a los espectadores. Que quien cree es el culpable del caso. Modus operandi que luego copiaría las pistas de Blue. Y Dora la exploradora. Ambas series con un animal de coprotagonista. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. ¿Ustedes saben quién es? Bien, vamos a revisar los hechos. En el sexto capítulo conocemos por fin a la familia de Shaggy. Revelando que no es hijo único. Y que su papá es un Chad. Ahora sabemos de dónde heredó el ultra instinto. Scooby-Doo y amigos van al museo. Y tengo que decir que una de las cosas que me encanta de este show. Es que la animación está muy bien hecha. En cuanto a carisma y personificación se refiere. Cada uno de los personajes tiene una manera muy distintiva de comportarse. Y eso no solo se refleja en su personalidad. Sino que también en sus movimientos. Por ejemplo, cada uno tiene una manera muy particular de caminar. Representando su personalidad. Por ejemplo, en esta parte. En donde la guía del museo regaña a una de las bendiciones que se estaba portando mal. Y para que ambos se encajen en la escena. En vez de alejar la cámara. Le quiebra las piernas a la pobre guía. Porque así era menos trabajo. Se me cayeron los animadores. Unos trabajadores. Pero a veces unos flojonazos. Pero hey. Con lo difícil que es animar. Se les perdona. Como toda serie que se respete. Tiene un capítulo de la playa. Donde conocemos a la tía de Vilma. Quien posee un parque acuático de delfines. Mmm, esto ya lo conozco. Oh, ya sé para dónde va esto. Aunque las maldades que estaban haciendo los delfines. Era debido a un dispositivo que los obligaba a transportar mercadería. De dudosa procedencia. ¿Cuál mercadería? Pues la peor que puede permitirse mostrar. Una serie para pequeñines. Tomaco. Pero hey. Era robado. Vaya, este capítulo estuvo caminando en la delgada línea de la fundación. Hablando de capítulos especiales. Tampoco podía faltar el capítulo de Halloween. Justo para este mes es spooky. Pero family friendly. Hey, tengo que comer. Los chicos empiezan a pedir dulces. En las casas de los vecinos. Como es tradición. Descubriendo que el pijín muchacho. Ha pedido en la misma casa como 10 veces. Para apropiarse de todos los dulces. Dejando sin y uno. ¿A los pobres otros chicos? Cha. Primero destruyendo la autoestima de tu mejor amigo. Y ahora. Siendo un egoísta de miércoles. Te conviertes cada vez más en un villano. Cada vez más cerca de Tommy Peacles. Como esto es un especial. Aquí pueden pasar cosas que nunca más se recordarán. Por el resto de la serie. Así que es la oportunidad perfecta para hacer a los fantasmas canon. Irreales. No solo gente haciendo cosplay. Por suerte. Este fantasmita es amistoso. Y vive con unos humanos. Con los cuales se lleva muy bien. Básicamente es Gasparín. O sea que vive gratis sin pagar arriendo. Mi sueño. Otra persona a la que aprecian mucho. Es el jardinero. Los dueños de la choza deciden vender su casa. Sin presagiar que el malvado jardinero. Quería la casa para sí mismo. Por lo cual se disfraza de un malvado fantasma. Para espantarle a los clientes. Haciéndole creer a los demás. Que Gasparín era un mal fantasma. Más encima si el fantasma se queda sin casita. Se tendrá que ir al otro lado. No sé si con esto quiere decir. Que el otro lado significa que se va con mamá Coco. O va a tener que buscar casa. Sea como sea pobrecito. Somos la generación sin terrenos. Obviamente el pequeñín se queda con la casa. Y el mal agradecido del jardinero. Se queda en la calle. Muy bien. Hablando de casa. Por fin conocemos el palacio de la pesadita de Daphne. Quien tiene hasta mayordomo. Y un perro robot detective. El cual empieza a desplazar poco a poco al pobre Scooby-Doo. No, 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 no. El primero en perder la chamba. Por culpa de la inteligencia artificial. Bueno, el segundo es si contamos a Tom. De Tom y Jerry. Tom y Jerry. Hablando de esa serie un poco edgy para la época. Aquí le hacen homenaje. Con una muy cruenta escena. Alejen a las pequeñines del televisor. Para no choquearlos. Parece chiste pero es anécdota. Sabía que las nuevas series de Tom y Jerry. Tienen prohibidísimo mostrar este tipo de escenas. Ya que a pesar de no tener glóbulos rojos. Y simplemente ser una caricatura. Se llegó a la conclusión. Que era demasiado para unas caricaturas. Hechas para pequeñines. Por suerte Scooby le gana la chatarra. Y recupera la chamba. Con sus amigos diciéndole que nunca lo reemplazarían con un robot. ¡Ahhh! Hablando de ¡Ahhh! Conocemos a la familia de Scooby. Scooby papá, mamá y hermana. Básicamente Scooby con lentes. Con peluca. Y con colita. La antiempática de Daphne. ¿A riendo una sala de cine para todos sus amigos? ¡Hey! Ya no me cae tan mal. De hecho ahora sé porque son amigos de ella. A pesar de ser tan pesada. ¡Malditos interesados! Aprovecharse de un alma caritativa. Aunque en realidad. La sala de cine no era para ver una película. Sino que para ver a un cantante. Un musical. ¡Vaya! Fueron engañados como con el Joker. ¿Pero quién le vendría a ser competencia a Daphne? Es la familia de Freddy. Su tío Eddie. Quien se compró todo un periódico para que Freddy pueda trabajarlo. Y llenarlo de sus historias paranormales. Ah, esta es la típica historia de dilapidación de la fortuna familiar. Aunque tal vez le vaya bien. Ya que el periódico se llama El Exagerador. O sea, periodismo amarillista. ¿Acaso este capítulo es un vivimos en una sociedad? No sé. Pero el monstruo de la semana será Chickenstein. ¿Gallinstein? ¿O el pingüino de Madagascar? Otro capítulo cliché es el de la feria escolar. Donde obviamente la Jippies es la eterna ganadora. Esta vez con su robot Optimus. Quien es capaz de hacer cualquier cosa. Vaya, esta chica va a empezar el Skynet en su mundo. Porque en el nuestro. Lamentablemente alguien sabotea a su robot. El cual empieza a hacer fechorías. Transformándose en un amigo de lo ajeno. Robándose todas las cosas de sus amigos de la clase. Para inculparla de ser una ratera. ¿Quién podría ser tan vil. De querer inculpar a tan pobre criatura. ¿Acaso fue la Vilma de Velma? ¿Porque nadie la quiere? ¡Ja! Si me preguntan. Mi diagnóstico es. Lisa Simpson. Ya se lo hizo a una compañerita de curso. A la cual le tenía envidia. Ya que ya no era la mejor. Pero prácticamente. Hizo lo mismo el malhechor de este capítulo. Como no pudo con el genio de la genia. Intentó sabotearla. ¡Ah! Muy envidioso. Pero la de esforzarte no te la sabes. O sea. ¿Cómo odiar a esta pequeña Vilma? Si quieres odiar a alguien. Que sea su versión de Velma. ¡Ja! Nunca te recordaremos. Serie nefasta. El próximo capítulo será de Daphne. Y al igual que Fred. Ha heredado uno de los negocios familiares. Para administrarlo. Esta vez un arcade de videojuegos. Daphne está muy nerviosita. Ya que sus padres esperan mucho de ella. Ya que con sus 12 años. Ya debería haber ganado su primer millón de dólares. Vaya quiero este tipo de problemas. En este episodio. El monstruo de la semana será el Peluca. ¿Qué tiene que ver el tío Cosa con una empresa de videojuegos? No sé. O sea pudieron haber puesto a un monstruo inspirado de los videojuegos. A menos que tuviesen miedo del todopoderoso copyright. Llegamos a la última temporada y la serie se pega un X-Men 92. En donde los guionistas sin ideas empiezan a lanzar puras historias random. A ver si una pega. Este es Logan. Mi brazo derecho. ¿Cómo Scooby intentando escapar del perrero? ¿Cosa que no tiene nada que ver con fantasmas? ¿O una historia What If? En donde Scooby y Shaggy son superhéroes y tienen que defender la ciudad de un villano? ¿Donde Dafne es la alcaldesa? Tampoco tiene que ver con fantasmas ni misterios. Ah, las historias What If. Signo inequívoco que la serie está por terminar. Y de hecho así es. Súmenle que como que no le tenía mucho fe a la tercera temporada. Porque los episodios pasaron de durar 20 minutos a tan solo 10. 7 o inclusive solo 4. Hmm. Pero bueno, el último episodio. Según la Wikipedia es el molusco que juega a hockey. Los muchachos son invocados por los cazadores de criaturas cuya líder Julia necesita de su ayuda. Este grupo vendría siendo como los Vengadores de los resuelve misterios paranormales. Miren, los cazafantasmas también son parte del grupo. Y al igual que ellos, parece que los Vengadores también tienen problemas económicos. Ya que uno de sus ex miembros viene a cobrar su merecido salario impago. ¿Dónde está mi dinero? No lo tengo. Te lo dije hace una hora. Te lo dije hace dos horas. ¿Un poco caradura la jefa? Está bien. Lo entiendo. Te veré en una hora. Vaya, que tipo más comprensivo. Pero su precaria situación es debido a que otro de sus ex miembros, Vampiro Rojo. Se fue del equipo e hizo su propio negocio de cazar criaturas. Volviéndose en el mejor de la villa. Bueno, teniendo en cuenta de cómo trata a sus trabajadores. Como que no me da mucha pena la jefa. Hablando de ello, los muchachos van a visitar a otro ex miembro. Quien ahora trabaja en la calle haciendo un show de marionetas. Sin marionetas. Con sus manitas. Porque no tiene dinerito para comprarlas. Chemi Mary. Oh, pero Julia. ¿Cómo se supone que simpatice contigo? Vampiro Rojo logra atrapar al molusco. Antes que los chicos. Por lo que los muchachos se sienten como unos fracasados. Ahora que están fuera del negocio. Los muchachos deciden. Deciden. Que deben separarse. Vaya, este episodio se puso oscuro de golpe. Por suerte. Vilma rompe la crisis en el grupo. Encontrando un proyector. El cual había utilizado a Vampiro Rojo. Para hacer parecer. Que había capturado al caracol. Vaya, que buena tecnología holográfica para los 90. Es así como el verdadero culpable cae. Ya que quería hacerse famoso. Solo para vender mercancía. Y no para resolver misterios. Que ayudara a la pobre gente. Así es. Como el negocio de los cazadores de criaturas. Renace. Lo cual me alegra mucho. Por los trabajadores. No tanto por la jefa. No por la jefa. Pero bueno. Así termina un cachorro llamado Scooby-Doo. No es el final más apoteósico. Pero hey. Es un final y ya. Si les ha gustado este video. Pueden dejar un like. Y un comentario. Recomendando que otras series. Spooky. Pero family friendly. Quieren ver para este Halloween. Pueden seguirme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.